Continuamos por todos lados. Escuchaba el meneíto, el meneíto por acá, el meneíto por allá. Era el momento de traer al grupo, al grupo desde California, los de Guanajuato, el exterminador, para que en el estudio bailaran en vivo el meneíto. El venao, el meneíto, éxito del grupo exterminador, que por primera vez están aquí en este estudio. Y ahora para ganarse las camisas que vemos aquí, o sea, la que más les guste, vamos a bailar, pero tocando en vivo aquí en el estudio, el meneíto nuevamente con el exterminador. Vamos con el meneíto, vamos con el meneíto, vamos, vamos a bailar. Meneíto, venga, 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 venga. ¡Ale, todos, dice! Todos, todas, todos, todas, bailando meneíto. A ver, atención, todos, por ahí, dice. Venga, acá tu chica y venga a bailar, y baile este ritmo que te va a gustar. A ver, todos, por ahí, levante la mano. A ver, todos, con las palas de ritmo, dice. Levanta la mano y mueve la cabeza, salgo, rapea o te gusta la pereza. Venga, acá tu chica y venga a bailar, y baile este ritmo que te va a gustar. Levanta la mano y mueve la cabeza, salgo, rapea o te gusta la pereza. Un paso pa' delante y un paso pa' atrás, baila por el ritmo, no te vayas a quedar. Si eres un macho, macho mexicano, no tengo un gaspena. Y te pinta la izquierda, la derecha, la cintura, mueve este ritmo contra el mundo sobre la cintura. Te llama el meneíto y lo canto con lusura. El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. ¡Ay! 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 Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' mi, pa' mi. ¡Suscríbete al canal! El exterminador te pone a bailar El exterminador te pone a gozar El exterminador te pone a menear Todos sus bailes son fenomenales Pide los controles fenomenales Pide los controles y son originales Te pone a vibrar, te rapea Te pone a gozar, te toca el meneíto que es original El meneíto es sabrosito, apretadito y exquisito Pero agarras la chica, agarras la cintura Te vas a emocionar, te deja su grosura Cuando la agarras y la meneas Y en la corriente hace sabrosura El meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Es el meneíto con exterminador Y ahora rápidamente mis amigos Cuatro se van a quedar Ya rápidamente Vamos a ver cuáles fueron las cuatro que van a Bueno, cuatro solamente Cuatro, cuatro fueron cuatro solamente Ahora, les tocamos otro pedacito del meneíto Para ver cuál de las cuatro es la ganadora Muchachos, el exterminador Le damos al meneíto nuevamente Así que aquí los tenemos en Órale primo Vamos a ver cuál de las cuatro Baila mejor el ritmo y el baile del meneíto Ya se ve desarmado Ya ha dejado el acordeón Pero ahí está Vamos nuevamente Meneíto Ahora, ahora ¿Cuál de las cuatro es la mejor? A ver, atención, todos por ahí dice Me saca tu chica y ponte a bailar Y baila ese rumbo que te va a gustar A ver, todos por ahí levanten la mano Le preguntan la mano y mueven la cabeza Sal o rapea o te gusta la pereza Bien, ahora vamos a ver cuál fue la ganadora ¿Cuál fue la ganadora? A ver, a ver, Chencho, a ver Ahí también, Javier Martínez Las dos, ellas dos Ahora se quedan ustedes dos bailando A ver quién lo hace mejor Por favor, síganle tocando, síganle tocando Vamos a ver, ¿cuál de las dos? Sí, solamente una va a ver Solamente una ganadora ¿Cuál? 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 Ella, dicen que ella, allá nos están diciendo Ella es la ganadora, ella es la ganadora Bien, gracias Bueno, aparte de eso le damos oportunidad Y que escoja una de las camisas Y aparte de, ¿cuál? Aparte, le tengo una buena noticia Va a tener una acreditación para que esté Atrás del stage con los Tigres del Norte, ¿eh? ¿Cómo se llama? Muy bien, pásale, pásale por favor Gracias por acompañarnos Regresamos en un momentito Después de esto Hoy nos ven millones de personas En diferentes partes Muchísimas gracias Como tú De nada más que toque la gana Uy, uy, uy Ay, es un manada escrito Un manada, ¿no? ¡Túmpate, primo! ¿Ya vieron quién está arriba del toro? ¡Relejo! ¡Gracias!